¿Eso está bien cabrón para no usar sanzas? ¡Ay, se quede! ¡No! ¿No es lo mismo que podría? No, es que no. ¡Una! Espera ahí. ¡Ay, Iler! ¡Usa Canibá! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, Iler! ¡Kim! ¿Se lo usa bien? ¡Use Iler, Kim, Jung! ¡Ja, ja, ja! Con los sanzas, de este especial, asombroso. ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja!